Bueno, ustedes lo tienen a Jorge Macri, intendente de Vicente López, hombre del mundo de María Eugenia Vidal, pero nosotros lo vamos a preguntar por parentesco. Vos has estado en las buenas con Mauricio, supongo que en algunas malas, como hay una terrible, no la quiero ni mencionar, la de Mauricio, pero algún otro de situación. Ahora parece que viene una buena para Mauricio. En estos casos, la pregunta es, ¿Mauricio se vuelve más orgulloso, más presumido? Si se agranda. Si se agranda, si se vuelve rencoroso. No, no, no. Él es muy equilibrado en las buenas y en las malas. Es un tipo bastante medido en general. Muy racional, muy equilibrado. No, no es alguien que... Es más, te diría que es más cauto en los éxitos. Es muy consciente del cuidado que hay que tener cuando te sale bien algo del fugaz que puede ser. Sí. No, te lo decía porque de pronto uno ve que algunos colaboradores están hablando con una especie de agrandamiento, como dirías vos, de la nueva situación, de que finalmente tenemos una... Como es lo de los argentinos, que tienen la avenida más larga, Rivadavia, y la más ancha, que la 9 de julio. Sí. A ver, yo creo que es razonable que también en un punto nos mostremos entusiasmados esta posibilidad de haber llegado con una fuerza nueva a consolidar una elección de paso tan importante como lo hicimos, la elección en Corrientes, el hecho de hoy estar gobernando 69 municipios en Provincia de Buenos Aires. Más allá de la paz, inclusive hemos desplazado en territorialidad al peronismo. Son fenómenos que también te entusiasman, que no quiere decir que te tengas que agrandar ni creértela. Lo peor que puede hacer uno honesto es pensar que en el voto del vecino hay... Pero Mauricio, ¿hay alguna instrucción al respecto? ¿En qué sentido? No, te diría que si te ve medio agrandado, el mensajito que te llega o el llamado es... Baja un cambio. ¿Y adentro él es estricto? Muy. Muy. Es riguroso, es estricto. ¿Con quién es más estricto? No, con todos. Con todos, ¿no? Hay algunos que les anda mejor que otros. A Lemus no le va muy bien, a Berman ahora ni quiero contarte. Con tu amigo Frigerio me parece que tampoco está... ¿Hacemos la lista? No, pero él es estricto en que trabajes mucho, en que te dediques plenamente, en que dejes todo, en que labures en equipo. Creo que hay conceptos que Mauricio ha cuidado mucho a lo largo del tiempo. Y en eso él es estricto y me parece que está bien. Él tiene que conducir un equipo muy grande, de gente, alguna con mucha experiencia, otra no tanta, algunos que nos conocemos hace mucho, otros que se van sumando y con los que no conocemos. Entonces él cuida mucho el valor de conjunto. ¿Ese equipo grande no se va a reducir un poco ahora con estas cuestiones de achicar un poco el gasto, sintetizar algunas funciones, ministerios, secretarías? No lo sé. La verdad que no sé en qué están trabajando hoy en día en Nación. No creo que haya una reducción. Sí hay un cuidado muy importante en tratar de priorizar lo que es obra e inversión, tratar de proteger eso lo más posible, e ir logrando la salida de un país que no generaba inclusión hacia uno que realmente la genere. Con algunas barreras complejas que tenemos en la Argentina, yo las vivo como intendente, hay mucha gente a la que tenemos que ayudar para que tenga condiciones de empleabilidad. Y ese es un trabajo que tenemos que generar todos los días. No es que a veces se simplifica, hay una mirada muy simple de la Argentina, no quieren trabajar, dicen. Puede ser que haya algunos que no quieran laburar. ¿No te refieres a los pobres? No, o gente que no quiere trabajar a veces se generaliza. Y en realidad yo lo que veo es que el mercado laboral ha cambiado, digamos, las condiciones de estudio no evolucionaron de la misma manera, y hay muchos pibes que no consiguen laburo porque no tienen condiciones reales de empleabilidad. Y ahí yo como intendente hago mucha tarea todo el tiempo, centro de formación laboral para que consigan empleo, trabajar con las empresas que están buscando, que necesitan, con los gremios. Y en ese aspecto... No es que no se quiere a veces. No, no, está claro. Es que no se sabe cómo. Al respecto de eso, y en comparación, no con otro distrito, para sacar ventaja, digamos, ¿qué tipo de elemento vos encontraste para que de pronto la gente tenga una mayor capacidad laboral, haya más inclusión y haya menos desempleo en tu distrito? Sí, bueno, hay que trabajar en tres ejes. Primero, que no se nos caigan los pibes del secundario. O sea, es condición necesaria que un chico termine el secundario para que pueda conseguir laburo. Entonces, trabajar muy cerca de cada uno de esos chicos y entender la problemática de cada uno de esos chicos. De nuevo, no simplificar. Digo, hoy en día en la Argentina, la pancita en la que a un pibe le toca nacer, define muchas de sus condiciones de futuro y oportunidades. Eso no era así antes en la Argentina. La educación pública le daba a todos la misma oportunidad. Hoy no es así. Y esto lo trabajo mucho con los empresarios también. Nosotros ayudamos a muchos chicos a terminar el secundario. Pero después en el currículum dice barrio Las Flores, por ejemplo. O barrio Habana. O La Loma. O el Seibo. Y el de recursos humanos de la empresa dice, no, pero de este barrio, qué tacho. Entonces, también tenemos que dar un paso adelante todos para estar del lado del problema o de la solución. Y entonces mirar al individuo y darle oportunidades. Ese es trabajo, yo creo, de los intendentes. Y eso es algo que hago todas las semanas. Llamar a empresarios, decirles, mirá que estos pibes valen la pena. Son actores positivos, son ejemplos positivos dentro de su comunidad. Igual la demanda laboral está bastante contenida en la Argentina. No, no, está creciendo. Yo veo, por lo menos, hablo de Vicente López, empresas que están tomando. Hace muy poquito, esta semana, el martes, tuvimos Expo Empleo en Vicente López. Trabajamos nosotros con más de 450 empresas de Vicente López. Todas fueron con búsqueda laboral. Fueron muchos jóvenes, gente de mediana edad. Dimos muchos cursos y capacitaciones para ajustar necesidades de las empresas. Las empresas están viendo el porvenir con un clima y una expectativa diferente. Así que yo creo que hemos comenzado un camino que no es para festejar, no es para sentirnos eufóricos, no es que estamos en la bonanza. No, cero, cero. Pero sí creo que hemos comenzado un camino de mejora que además es sostenible. Te paso de lo municipal a lo nacional. ¿Cuáles son a tu juicio? Vos supongo que te ves a menudo con tu primo, deben conversar. ¿Cuáles son las prioridades urgentes que va a haber después del 22? Tal vez haya alguna, digo, en la justicia, en la economía, en lo laboral, en lo político. A ver, son muchas. Con nombre de apellidos, si podemos. Yo mencioné el caso Moyano, por ejemplo. No, hay un caso, por ejemplo, que es la mafia de los juicios en la provincia de Buenos Aires, los juicios laborales en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, más allá de lo que dice el masismo, lo que dicen muchos peronistas que dicen que acompañan la gestión, no hemos logrado aprobar... Pará con los peronistas porque tu primo dice que está leyendo a Perón y que le gusta Perón de la última época. Pero te noté medio despectivo con eso del peronismo, ahora que Mauricio se está... No, no, en mí difícil. Ah, bueno. Siempre... O fuiste más populista que él, ¿no? No sé si populista, por ahí más popular, en el sentido del vínculo con... No fuiste a ese mismo colegio elitista. No, pero fui a un colegio también de doble jornada con inglés, el San Brendon's en Belgrano, que en realidad fue fundado inclusive por un cura, un padre del Newman, un cura del Newman que deja los hábitos y se casa con una mujer y pone en esa escuela. No, pero, a ver, por ejemplo, algo importante. Hoy en la provincia de Buenos Aires el nivel de juicios laborales inducidos por mafias de la demanda laboral por estudios jurídicos y de sindicalistas vinculados también muchas veces con estos temas, encuentra hoy un crecimiento muy grande porque la provincia de Buenos Aires no logró adherir a la ley de ART. La ciudad sí lo hizo, entonces muchos de esos juicios pasaron a provincia de Buenos Aires y hay un nivel de demandas tremendos. Eso atenta contra el empleo. Y un pasivo gigantesco. Tremendo. Atenta con las empresas, atenta contra el empleo, el empleo en blanco. Entonces, esas son algunas de las cosas que en función de una realidad política distinta a la provincia de Buenos Aires nosotros podemos encarar y es algo de lo que estamos trabajando. La baja impositiva. Imprescindible. ¿Estás hablando de la reforma? La reforma impositiva con compromisos nacionales, provinciales y municipales. Todos tenemos que aportar a quitarle el peso de la carga impositiva a los sectores que emprenden, que desarrollan y que generan empleo. Sobre todo las pymes, las pequeñas, las medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo. Y ahí tiene que haber un compromiso de todos porque lo que no te puede pasar es que la provincia baje el ingreso bruto y los intendentes aumenten sus tasas en el espacio que deja la provincia. Ahí hay un gran trabajo para hacer. Ahora, yo te preguntaba con nombres y apellidos. Moyano, Gil Carbó, un vecino tuyo como Freyler. ¿Sabés algo de cómo viene esa situación? No. Prefiero no estar en temas en los que no tengo injerencia. Me ocupo de estos temas que conozco mucho y en donde puedo aportar. En esta elección, aparte de ganar Macri en algún sentido, su proyecto, su relato, lo que fuera, también va a tener un triunfo aparentemente extraordinario la señora Carrió, con quien vos no te ha llevado demasiado bien. O en el caso más real, ella no se llevaba demasiado bien. Sí, yo no tengo problemas con ella. ¿Eso te complica algo? Porque muchos suponen que una vez puesta en la superficie Carrió, con más del 50% de los votos, se la va a agarrar con varios, como se la agarraba antes, y en el paquete apareciste vos. ¿Eso, digamos, fue todo esclarecido? Yo no pude sentarme a hablar con ella. Espero poder hacerlo. Y tu primo habló, por lo menos. Él le planteó la necesidad de que nos juntemos. Yo creo que eso va a ocurrir post-elección. Me parece que hay un momento, hoy estamos, sobre todo ella, muy enfocada en su rol en ciudad, que es muy importante. También nos ayuda electoralmente en provincia. Carrió, la verdad, que es una figura relevante, una de las que primero apostó a la conformación de este espacio junto a Mauricio. Así que yo espero que podamos tener un ámbito de diálogo. No es algo que me desvele. Estoy tranquilo, los vecinos de Vicente López me conocen. Por eso también sacamos 55,5% de los votos en La Paz y espero superar los 60 ahora. O sea que va a sacar más que Carrió. En un distrito más pequeño, pero sí. Bueno, ella te va a citar que sacó 64 en el Chaco. Así que hay una curiosidad. Como uno imagina que realmente el gasto público ha sido un exceso con esta administración incluida, y que se va a rectificar, o van a intentar rectificarlo. Si no, vamos a tener crisis como antes, o por lo menos es parte del pensamiento que uno tiene. La Vidal puede ser más ejecutiva, más rigurosa, inclusive más dura que Mauricio. Es decir, uno empieza a ver que ya no es la Heidi con la cual esa figura celestial que aparecía navegando en el aire. ¿Te parece que va a ser diferente o no? Ella es muy firme, sin ninguna duda. La conozco bien. Yo me reía cuando fui su jefe de campaña en el 2015 y escuchaba a Aníbal Fernández y a otros diciendo que era Heidi y digo, no la conocen. María Eugenia tiene tantas... ¿Vos hacías del tío de Heidi? ¿Eh? ¿Vos hacías del tío de Heidi? Sí, algo así. A ver, el abuelito. La verdad es que María Eugenia tiene mucha firmeza, tanta firmeza como sensibilidad. Y creo que justamente su sensibilidad es la que le permite tener mucha firmeza para enfrentar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la policía bonaerense, del narcotráfico, de otras mafias con las que se pelean habitualmente cuando uno es gobierno y donde muchos machos que pasaron por la provincia de Buenos Aires no se animaron a plantárseles. Yo la veo, y por eso es importante, un resultado que le permita a ella continuar con esta tarea ganando en provincia de Buenos Aires. Es importante tener senadores, pero es importante que esas corporaciones que resisten mucho los cambios, que se olvidaron de la gente hace tiempo o que nunca fueron creadas para defender a la gente, vean que María Eugenia es capaz de ganar una elección como esta en provincia de Buenos Aires. Porque esta es una elección donde básicamente lo que se está votando es el apoyo a María Eugenia. Yo lo siento así, lo percibo en la calle, lo veo, la gente se me acerca, me dice, decirle que no afloje, mandarle un beso a la gobernadora. Hay una sensación de que finalmente tenemos a alguien del lado de los buenos peleando por nosotros. Y ella tiene muchas. Y que gana la provincia de Buenos Aires. Y que gana la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Y además. Pregunta final, en realidad me quedan dos, pero ella parece que ha prometido una poda en ese presupuesto tan monstruoso de la legislatura bonaerense. Y habla de 2.500 millones de pesos de ahorro. Ahora, creo que a la Argentina y a la provincia le cuestan mil millones de dólares al año. Mil millones de dólares al año. ¿Te parece poco? ¿Es parte de una escala para que eso se reduzca? Para que la gente verdaderamente haya cultura que sepan que los señores diputados y senadores de los cuales nadie habla, ni Carrió, ni Chacho Álvarez, ni la izquierda, ni la derecha, jamás denuncian que se llevan mil palos verdes por año del presupuesto. No conozco cuál es el presupuesto actual del Congreso, pero creo que es un desafío grande. Es el 5% del presupuesto de la provincia. Creo que ese es el tope que puede tener. No sé si se ejecuta todo. Pero más allá de eso, un recorte como el que ella está buscando es un recorte súper relevante, muy importante. Para darte una idea, ese número más o menos nos permitiría hacer ciento y pico de pasos bajo nivel en la provincia de Buenos Aires, para ponerlo en perspectiva. Pasos bajo nivel como el de Bernal, que inauguró hace muy poquito Martínez Molina con autoridades nacionales y que le cambia la vida a un montón de gente. Yo estoy haciendo uno en Munro ahora, son 130, 140 millones de pesos. Así que la verdad que es un ahorro relevante. Yo creo que María Eugenia va a emprender muchas transformaciones importantes a favor de la gente. Y por eso la gente cree en ella y tiene tanta esperanza. Bueno, veremos, porque ya pasaron casi dos años. Intercambiamos. Sí, acá tenés el angelito que te va a cuidar para el domingo 22. El otro es Celeste, ahora me tocó Azul, muy lindo. Bueno, che. Muy lindo, muy lindo. Y un libro que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es derribar los muros de Olivos. Derribando... De Soleá Vallejos, tiene historias muy interesantes de la Quinta de Olivos, de Perón para acá, que es cuando se construyó el muro. López Rega hizo levantar ese muro y ahora estamos derribando una buena porción de esos muros. Bueno, te agradezco y a ustedes los invito, no solo a competir por este libro, sino para que hablemos con alguien que de esto de Olivos algo tiene que saber, porque su padre pasó un tiempito ahí. Me refiero a Ricardo Alfonsín, nuestro próximo invitado. Gracias. Gracias.